¡Atención, conciencia de su herencia! Era el subsuelo de la patria en mil y en el aire. Era el cimiento básico de la nación que sonaba. Como asoma la tierra en la conmoción de la arena. En el aire, andelo que por estos caminos se levanten a la paz de la tierra. No muerden la desolación. ¡Viva la patria! Eramos cristos en el mundo, el alma de todos. Solos y solas, no hacemos nada. La historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente con una brisa fresca. Somos las mujeres y los hombres que ya no estamos solos y ya no esperamos nada. El espíritu de la tierra estaba presente y mientras levantamos el aire, nos puede hacer. Unidas triunfaremos. Porque entre quedarnos callados y gritar, siempre, siempre elegimos cantar. Unidas triunfaremos. Unidas triunfaremos.